... Con Alfredo estábamos hablando hace algún tiempo de poder hacer algo en la galería pero había un tema como de costo, ¿no? Para traerlo y de tiempos también y apareció esta propuesta telefónica de hacer esta gran exposición que no es retrospectiva en el fondo es reunión de obras que son como ícono y tienen un relato para que Chile conociera la obra de Alfredo que era totalmente desconocida en Chile Cuando se empezó a organizar, a pensar qué obras se traían a Chile se vio que tenía que ser como una muestra de una producción acotada de Alfredo, en este caso 10 obras Entonces Alfredo pide a Telefónica que se incluya en la galería para descentralizar e irse a un espacio de circulación dinámico en el fondo, como es la galería Gabriela Mistral Así parte el proyecto Entonces ahí, Alfredo en conjunto con Adriana Valdés que es una gran teórica chilena que ha escrito mucho sobre Alfredo comienzan a trabajar la curatoría de lo que vendría a Chile O sea, la propuesta de obras es directamente hecha por Alfredo a la Telefónica A Alfredo le interesaba mucho trabajar con Adriana que siempre ha estado muy cerca de él desde que se fue de Chile y ha escrito muchos textos sobre Alfredo Pero aparte a Adriana le interesaba trabajar con gente joven, o sea, como trabajar con sujetos emergentes En 2004 a Alfredo lo habíamos invitado a un seminario que se llamó Arte Política y ahí Alfredo hizo una conferencia que, no sé, teníamos una sala para 400 personas y terminaron en pleno invierno gente sentada, tuvimos que poner una pantalla gigante en la calle y ahí empezó el interés y la difusión del trabajo de Alfredo y ahí Alfredo empezó a reconciliarse también con Chile, a querer acercarse a Chile y los jóvenes empezaron a tomar mucho contacto con Alfredo Entonces, esta exposición también fue como eso, ¿no? O sea, como decir, mira, esto es Alfredo Villar para la gran población, o sea, el público general pero aparte para este grupo de artistas jóvenes, arquitectos, fotógrafos que están con mucha necesidad de tocar referentes En el marco de la exposición de Alfredo, aparte de la exposición, se hizo una semana crítica con invitados muy importantes del circuito internacional actual vino Sherim Nechat, Sildo Meireles, estuvo Valley Export, Escofidio, Levi Estro fue un gran regalo que hizo Alfredo Chile, o sea, porque el desconocimiento era total y la cantidad de público ha sido enorme, o sea, imagínate que en la galería se ha duplicado al público normal que se le renovaron referentes, se abrieron mentalidades o sea, yo creo que ha sido una exposición que está marcando definitivamente un cambio que venía, estaba viniendo a nivel de escena artística Los estándares de montaje, de trabajo que hay detrás de la exposición han sido estándares sumamente profesionales entonces en ese sentido es como un aporte bastante grande desde muchos aspectos de la exposición no solamente de la exhibición misma, sino desde modelos de gestión toda la parte teórica respecto a la semana crítica que fue un gran aporte para, sobre todo, la generación de los 40 para abajo Ahí se le ofrece, aparte a Alfredo, desde la galería trabajar una obra en el espacio público, en una pantalla gigante acá en el Paseo Humá, que es uno de los centros neurálgicos del Centro Santiago Se estuvo trabajando con Alfredo y se tomó la decisión y fue una decisión muy bonita y muy acertada de trabajar la obra que él hizo antes de irse a Chile, en 1981 que él la tenía a nivel de registro fotográfico entonces se hizo una secuencia de alrededor de 10 fotos si no estoy equivocada de una imagen que es una intervención de banderas chilenas que van desde, en la playa de la costa central, desde las dunas y que entran al mar, hasta que el mar las ahoga pero siguen paradas las banderas, no se van las banderas siguen paradas pero el mar las cubre entonces esa es la única obra inédita que hay en esta exposición que se llama Antes de Partir, Chile Antes de Partir, de 1981 pero es muy bonito porque Alfredo los instala a su vuelta ¿cachai? o sea, claro, antes de partir pero instalado a su regreso y además en el espacio público y en el espacio público, para el público masivo que una, o sea, la ahumada es el punto ¿qué? ¿sí? Gracias.